No hay nadie en la calle, las avenidas están desiertas. España toma medidas extremas. A partir de las 12 de la noche no se puede salir de Igualada. Ante situaciones extremas. Así respira hoy Madrid. Estimados compatriotas, en el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El estado de alarma que comienza mañana es un paso más en la lucha contra el coronavirus que en el país deja 120 muertos y 4.200 infectados. ¿Qué implicará? Limitar la circulación de personas o vehículos en momentos y lugares determinados. De momento la medida más drástica la toma Cataluña. Creemos que hay que confinar toda Cataluña. Es trata de restringir la movilidad de entradas y sortidas al país. Con más de 500 casos, quedaron en cuarentena 7 millones y medio de habitantes. Nadie podrá salir o entrar. No, 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 igual. Es verdad, no vamos a sacar nada, por favor. En los supermercados hubo caos. Yo no puedo ir. La olla con él. Aquí va a la llenar. Es un carro lleno. Hasta la comida queda llenada en el mercado. Aquí no tenemos nada. El confinamiento ya aplicaba desde la madrugada para cuatro localidades, una de ellas igualada. Y cuando he llevado control me han dicho que si voy a llevarla, luego no puedo volver a entrar. Porque aquí entra, pero no sabe. Aunque sabemos que no podremos salir, pero tenemos la familia, tenemos todo. Sus calles están vacías. Una abraçada muy grande. Los vecinos y vecinas, los mis padres, el mi marido y los mis hijos, el Nil y la Nel. Ella es la consejera catalana de salud. Quedó separada de su familia. Madrid tiene un escenario similar. En la comunidad que presenta casi la mitad de los fallecidos, se empezaron a vaciar bares, restaurantes y discotecas. Desde el sábado todo estará cerrado. Menos farmacias y negocios de alimentos. Claro que nos sentimos desamparados. Vamos a la ruina. España es el segundo país con más casos de coronavirus en Europa. Y ese continente es, según la Organización Mundial de la Salud, el nuevo centro de la pandemia.